No están los ánimos No se oye Arriba la bandera Arriba los puños Parece que está picando Parece que está doliendo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás 2018 En la casa de José Francisco Peña Guava Antonio Grito Le preguntó al presidente Leónel Fernández ¿Hasta dónde llegamos en este movimiento? Y el presidente le dijo No hay vuelta atrás Se lo recuerdo hoy Porque nosotros cuando decimos No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Cuando ellos pusieron Cuando ellos colocaron La fuerza del pueblo El libro verde Frente al Congreso Nacional Después de aquella épica acción De treinta y pico diputados Donde recuerdo a Merán Incluso hubo que internarlo Y a otros En ese momento Era un momento difícil Nosotros discutíamos Nosotros discutíamos Varias cosas Una Se armaba Las candidaturas A senadores Comunes En el país Donde fuera posible Recuerdo a Fulcar A veces En camisita Camisilla Recuerdo Recuerdo a Roelio Henao Recuerdo a Radamés Que está aquí Recuerdo a otros En la casa De José Francisco Peña Guava Estoy hablando Del 18 No había pandemia No había COVID Había una necesidad En el país Y resulta Que el partido De gobierno Tenía El 70% Decir esto hoy Como que no tiene sentido No La historia Conduce El pasado Te conduce A este presente Y muchos decían ¿Por qué no eres Candidato en Monteplata? Leonel me había enviado A Roberto Rosario Que está aquí Que yo No me agradaba Pero estos no son Asuntos personales Así se lo digo Estos no son Asuntos personales Aquí está la patria Aquí está el país Por encima De lo que yo Pueda querer O no querer Y hablo de Roberto Fulcar Y hablo De Sancha De Yayo Lobatón Porque El que pierde La memoria Se convierte En el méxico Y además Va lo peor En ese momento Histórico Juan Ubiérez Antonio Brito Y todos estos Guau, guau, guau Que estamos aquí Éramos gente buena Para unos Recuerdo Recuerdo Que le dije A Kiki Antun En su oficina En la Tiradentes En la Tiradentes Y a su compañera No a su compañera Sino Sergio Y a Elena Que me plantearon Una teoría Los diputados Que aprueben La reelección Y nosotros Nos vamos A la calle Estábamos Brito y yo Como siempre Brito y yo Ricardo y yo Aracena y yo Junior y yo Y todos ustedes Y yo O yo Y todos ustedes En ese momento Así En la historia Me disculpen Sube Algo que parecía Impensable El presidente Duró 12 años En el poder Y yo nunca Me reuní Con él Para solicitarle nada Ni él conmigo Solo una vez 8 de julio Del 2008 Para firmar Un acuerdo Con todos Los transportistas Del país Y ya Y la primera vez Que nos reunimos Entonces fue en la casa De José Francisco Peña Guada Ahí se discutía Vuelvo a repetir La alianza A nivel senatorial Nosotros teníamos Algunas teorías Se las dijimos Y cuando nos reunimos Con el presidente Que él le dijo A Brito Porque Brito dijo Brito siempre Es medio mosca Brito dijo Queremos saber Si luego No nos van a dejar Enganchado En el camino Porque nosotros Somos un movimiento Reconocido Pero no legalizado Ahora este movimiento No legalizado Aportó Entre el PRM Frente amplio Que iban juntos Y la fuerza del pueblo 97.800 votos Separados Por circunstancias De la coyuntura Yo reunía Cinco candidatos A diputados Que teníamos Y le dije Hay dos opciones El PRM Y la fuerza del pueblo El PRM Nos exigía Que teníamos Que juramentarnos Con ellos Y yo le dije No No tenemos Que juramentarnos Con nadie Pero Yo no era El candidato El candidato Era Heriberto Aracena El candidato Era Ricardo De la Cruz Otro candidato Era Jorge Luis Otro candidato Un compañero De Jaina Que sacó Tres mil y pico De votos Y otro candidato Un compañero Que ya no está Con nosotros Pero que vive A las doce De la noche Recuerdo Tuve un pleito Con José Francisco Piñaguada Por una candidatura Que no la querían Incribir Al final La inscribieron Pero antes de eso Cuando el libro verde Que mucha gente Quiere olvidarse De la historia Porque no se sabía Que iba a pasar En este país No fue la llamada De Pompeo Esa es mi actitud Frente a ese movimiento Histórico Lo que determinó El proceso Que hubo allá Que mi amigo Charlie Y digo así Mi amigo Charlie Porque somos amigos No importa Donde él esté Amaneció En el Congreso No Es que cuando Determinamos Una acción Con Roberto Radamés Y otra persona Ustedes los martes Y nosotros los miércoles Al Congreso Nacional Yo le pregunté A Roberto Hablaron con Fulano de tal Me voy a reservar El nombre Si Yo llamé Fulano de tal Yo tengo un problema Yo doy la cara Yo doy el frente Yo no hago Pacto por letra Ni me da vergüenza Juntarme con nadie Cuando tengo que juntarme Por los que yo creo Puedo estar equivocado Pero lo hago Y cuando llamé A fulano Si Llamé a Fidel Si Fidel Fidel Santana Nosotros metimos Nuestras columnas Reverdes Al Congreso Y recuerdo Que Socorro Me llamó Un día Aquí están firmando El libro verde Le dije Tenemos algún Libro rojo Y blanco No Hay otro De otro color No Los compañeros Que están ahí La compañera Que firmen ese libro Y el que no Quiera firmar Que se vaya Es una actitud dura En la vida Pero el poder Se construye Con actitudes Coherentes Firmes Y determinantes Esos 31 diputados De la fuerza Del pueblo Que se la jugaron ahí Yo siempre Tengo una admiración Eterna Aunque nunca Me he visto Con alguno Así Estuve con ellos En el Congreso Porque hicieron Jugar un papel De suma importancia Entonces Firmamos El libro verde Pero no solo eso Juan Bolívar Díaz Y un grupo Fueron y firmaron El libro verde No había más libro Que firmar Y en la vida Hay que ser coherente En mi caso Cuando él dijo No hay vuelta atrás Hoy yo le digo A él Presidente No hay vuelta atrás No importa Lo que nadie diga No importa Los que critiquen Silvio canta Una canción Que dice Los que me aman Y los que me Y los que me odian No me van a perdonar Que me distraiga Compañeros Del movimiento Rebelde No se distraigan No se distraigan Porque ustedes Fueron buenos Para servir De escoltas A muchos candidatos Que no eran De la fuerza Del pueblo Ustedes fueron buenos Para aportar Lo que fuera Para mucha gente Que hoy está en el poder Y todos los que están En el gobierno Hoy Absolutamente Todos Están en el gobierno Gracias a esa unidad Que hubo De marcha 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 Y marcha Y hoy Nos critican A nosotros Si no hubiera habido Ese proceso De lucha De hombres Y mujeres Bragados Hombres y mujeres Dispuestos A ahogársela Por la patria No Aquí no había Llamada El pompeo Es que este país Iba a coger fuego Y ellos Lo entendieron Lo entendieron Los americanos Este país Estaba en la calle Entregado A lo que fuera Y los americanos Querían la tranquilidad Y entonces Hicieron o no hicieron Yo a mi no me la hicieron Y estamos hoy aquí Ahora Los que están En el gobierno Los que han intentado Ahora No en el 18 En el 17 En el 14 En el 12 En el 8 En el 7 No Ahora Los que han intentado Incluso eliminarnos Físicamente No es la fuerza Del pueblo Son los que Sin la fuerza Del pueblo Y sin nosotros Y sin otros Hoy no estuvieran En ningún puesto Del gobierno Hoy No hubieran Tenido Préstamos Por más de 35 mil millones De dólares Y de euros Y no hay 8 mil pesos 8 mil millones Para los enfermos Que tienen Problemas Renales Ya enfermedades Difíciles No hay dinero Para eso Pero si hay Cerca de 12 mil pesos Para publicidad Para que muchos Callen Y para que otros Nos den candela Y nos dieron Mucha candela En la charla de gol Presidente En la charla de gol Habían Cerca de 1500 Trabajadores Hoy Parte incluso De los que firmaron Están en la justicia Eso que era propiedad De muchos Hoy es propiedad De 7 Y no de 7 Sino de 3 4 Y nosotros Hemos tenido La manía De luchar Por la inclusión Yo le agradezco Mucho A dos diputados Que están aquí Y a uno Que no está Que es Tobías Rodríguez Crespo Y Heriberto Aracena Le agradezco Mucho A Elías Mato Que se la jugó Defendiendo Nosotros entendíamos Y le agradezco Al único partido Porque yo a veces Como dicen por ahí Rabioso A muchos les he dicho Pero es que nosotros Somos La chusma Que es lo que ustedes Quieren de nosotros Porque hay muchos Que me preguntan Y porque ustedes Luchan Pero muchos Que tenemos 14, 15, 20 años Luchando Con la MD Aumento de salario Con la ADP Aumento de salario Con la enfermera Con todo el mundo Con los cañeros Con todo el mundo Y nunca reclamamos Solidaridad Con los policías Ganando miseria Ahí estamos nosotros Casi siempre Y de repente Ellos no saben Por qué luchamos Y yo le digo Yo no voy por nada O sea Tú que me conoces Tú que tienes años Junto con nosotros Aquí En Montesplata En Santiago En Loma Miranda En El Ceibo Ahora no nos conoces Ahora necesitas una marcha Y sí me conoces Y yo no voy A ninguna actividad Casi Prácticamente Porque Yo cuando soy amigo Soy amigo Y si estamos juntos En un proceso de lucha No la jugamos Por eso yo me la jugué Con la fuerza del pueblo En este momento Que no se llamaba Fuerza del pueblo Hubo un día Que Manuel Salazar Me llamó No Roberto me dijo Juan Tenemos un problema Necesitamos ir El martes Como había un pacto No pactado Ni publicado Entre nosotros El Frente Amplio Y otros Yo llamo Hasta la sala Y digo Mira lo compañero La fuerza del pueblo Necesitamos ir El martes Coincide con nosotros Me dijo No hay problema No ponemos Uno en una esquina Y otro en otra ¿Por qué yo hago Esta historia Breve Y larga también? Porque coño La vida Solamente tiene un trayecto Dios Nos ha permitido Sobrevivir Presidente Y fíjense Que en su gobierno Tuvimos muchas luchas No me arrepiento De la lucha Que tuvimos Cuando Hipólito Por igual Cuando Balaguer Yo estoy vivo Porque Dios es grande Y ya Y en este gobierno Que fruto De todo esto Que estamos aquí Coño Ha sido peor Y no es por un asunto Personal Nadie se rinde Nadie se rinde Nadie se rinde Y no es un asunto Personal No No lo es Es una decisión Política Que me enseñaron Chaljo Mejía Atuey Y Salazar Y yo leía al profesor En la revista La revista Que escribía El PLD Vanguardia No era Vanguardia Teoría de acción Y leyendo A Bambos Aprendí muchas cosas Por eso Estamos hoy aquí De frente al país Saquen Todos los anuncios Que les dé la gana Digan Todos los que les dé la gana Que yo estoy vivo Gracias a Dios Siganlo diciendo Con más fuerza Lo importante No es el ayer Desde el punto de vista De lo que pasó Ustedes están ahí Y hoy pueden consumir 8 mil 10 mil millones En publicidad Gracias A Leonel Fernández A la izquierda dominicana Que dio la cara A la que dio la cara Y a nosotros Y a nosotros A la patada Y nos tiraron A la 27 de febrero Para llevarnos A la parte Económica La parte Sindical La parte política Y lo más importante No hay peor muerte Decía un pensador Creador de la gran China De hoy No hay peor muerte Que cuando todos los dedos Del pueblo Te señalan La muerte moral Y se lo dije A muchos de ellos Hoy cosechen La muerte moral De nosotros Aquí Quítenlo Lo que ustedes quieran Y voy a decir Un algo Todas las rutas Donde trabajan Miles y miles Y miles De compañeros No son mías Lo que hicieron En la charla No fue a mí Que me lo hicieron Lo que hicieron En los otros Corredores Y voy a decir A repetir algo El único partido Que se pronunció Como partido El único Fue la fuerza Del pueblo Y por qué lo digo Porque es bueno Tenerlo presente Solamente ellos Tuvieron el valor Designaron a Tobía El presidente Y Tobía Y el comité ejecutivo De ellos Dio una rueda De prensa Señores Un país Que haya que poner En fideicomiso A la policía nacional Para que le dirige El sector privado No puede llamarse País Y yo tengo En fideicomiso Para que me desmientan Un país Donde haya que entregar A punta Catalina Con todo lo que Podamos criticar Que genera Más de 200 millones De dólares De ganancia Y hoy apagón Apagón Y apagón Hay que revisarse Un país Donde hay que Fideicomisar Todo Entregarse Lo que tienen Cuarto Pero construido Con los cuartos Del pueblo Hay que revisarse Deberían Fideicomisar El Palacio Nacional Porque no hay capacidad Para gerencial Y de hoy Para adelante Dios Que tome La rienda Y que sea Lo que él Quiera Para los que me preguntan Le voy a decir Vamos a poner El ejemplo Hay un bien Que vale Valía Ya vale Más 33 mil millones De dólares De pesos Y lo vendieron A un ministro De este gobierno Por 300 millones De pesos Es bueno Hacer justicia Hay otras cosas También Que nosotros Hemos puesto En manos Y otras Que están por salir Yo quiero darle Un solo dato Simple Lo aprendí De un técnico El 90% De los accidentes Aquí y en el mundo Suceden por errores Humanos Errores De quien conduce O de un peatón El 5% Por problemas técnicos Mecánicos Del vehículo Y el 5% Por problemas Fortuitos Se inventan Una revista Que va a dejarle El 90% A una empresa Que yo no sé Cual es Extranjera Que la van a poner Por 25% Porque hay elecciones En el 24% Que deja 7 mil Millones de pesos Y al gobierno Y al gobierno Le va a tocar El 10% Y a la empresa Privada Le va a tocar El 90% Por revisar Los vehículos Para que no haya accidentes Eso es Mentirle A este país Eso se llama Ser mentiroso Engañar Estafar Y esos Si no Lo echan hacia atrás Saben que se están abriendo Las puertas De la cárcel Y quiero hablar En esos términos Porque Esta revista Ni es Y si no Usted consulte A Tobía Que es un buen técnico Y es de ustedes No creen Roberto Apenas el 5% Son fruto Del aparato Mecánico Para que hay que coger El dinero entonces Para educar Para educar Y para educar Lo felicito Por Sofía Sin embargo Los maestros Siempre serán Fundamentales No se puede llegar A Robocom Ni a Sofía Ni a nadie Sin pasar Por la primaria Sin aprender A EIU El ABC Sin aprender La semántica Sin aprender Lo fundamental De la lectura Escritura Le prometieron Muchos A los profesores Le prometieron Más a los médicos Cuya edad De vida Promedio De los médicos Es 62 años Le prometieron Muchos A los policías Le han subido algo Pero la inflación Se lo ha tragado ¿Cómo pueden Trabajar contentos? Y los guardias ¿Cómo puede un guardia En la frontera Trabajar contentos? Y voy a decir Un tema final Que es incómodo La construcción La construcción De este país 85% En vano de obra Extranjera Haitiana Sector agropecuario Igual Sector hotelero Por igual Entre otros Pero ¿Y qué pasa? ¿Sabe a dónde se van Los jóvenes De aquí Por la vuelta? Los de mi provincia Que se han ido Más de 3 mil En este año Porque los salarios No pasan De profesionales De 20 Y 25 mil pesos Que no da Para alquilar una casa Para alquilar una casa No hay manera Y es un reto Para usted Y su gobierno De que haya Profesionales De calidad Que se queden En el país Si no tienen Un salario digno Las mujeres Los hombres Y menos Luego que se hacen Profesionales Que yo he convivido Con ellos Y quieren Que se queden aquí Entonces Lógicamente El día piña Está vacío Dominicano Con excepción De Dajabón Que es donde más Se mueve un poquito Lo otro está vacío Y quien lo está dejando Los que son cómplices Para que el país Traiga más haitianos Yo me sentara Con los que Tienen ingenio Con los que construyen Y ahí está Esta la ley 80-20 Y pague salarios dignos Desde luego Esto es una locura Lo que yo estoy planteando Porque es muy bueno Sacar a recoger Los chiquitos Que están abajo No Siéntese con Los de arriba Los que lo contratan Lo que trae Profesor Estudiantes Que manejan El inglés El español El francés Y el creol A trabajar en los hoteles Y a los dos meses Y 25 días Se lo llevan para Haití Y traen otro grupo Para no cumplir Con los asuntos laborales Así se combate La migración Se combate el crimen En Santo Domingo Norte Municipio más pobre Del gran Santo Domingo Siendo el quinto El segundo más grande Y el quinto más grande Del país Con empleos Para las mujeres Y los jóvenes Monteplata Que había ascendido Bajó Nuevamente A un cuarto Tercer lugar De pobreza El presidente La ha visitado Diez veces Presidente Ninguna visita Resuelve el problema El presidente Anunció 300 mil empleos Yo le dije Invierta Diez mil en Monteplata Y treinta mil En Santo Domingo Norte La pobreza extrema Y la pobreza del sur Pasó al gran Santo Domingo Están los números Ahí no lo que yo doy Están los números Así Tiene que haber Delincuencia No por ser pobre Usted tiene derecho A ser delincuente Ahora La pobreza Es la madre De los grandes delitos Yo me tocó Presidente Meterme a la Jacuba En un momento difícil En 95 Junto con ese joven Que está ahí Junior Y con Ricardo A negociar Con los habitantes Del barrio Porque todos los días Habían dificultades Con los pasajeros Negociar lo siguiente ¿Qué ustedes quieren? ¿Trabajar O carteriar? Las mujeres carteriaban Los hombres Las vaqueaban Y nos tiramos Al barrio Y aunque parezca difícil Negociamos Con el barrio Negociamos Con el barrio ¿Qué negociamos? ¿Quiénes quieren trabajar? Y todos los jóvenes Decían Queremos trabajar Y como los otros Que teníamos Donde poner a trabajar Aquí hay poca gente Que haya creado Tanto empleo Como nosotros Guagua y carro En eso Mire presidente De todo lo que Estaban dedicados A delinquir Solamente Mataron uno De todos Los que en ese barrio Esa convivencia Esa complicidad Que se da en los barrios Solamente Mataron uno Porque se tiró A la casa De un coronel Un día Con los tonos altos Y lógicamente Se tiró Mal tirado Y lo recibieron Me disculpan esto Porque le estoy Narrando Lo que yo viví Junto con ese Con Ricardo Junto con otros compañeros Que no están aquí Negociar Con el tamarindo Por ejemplo Y decirle Que necesitan No que somos ricos No, no Y llegar a acuerdo Con los barrios Entonces Achú Que antes poníamos Bombas junto Así Aquí las huelgas Antes En San Francisco La línea noroeste Y Bayaguana Que era Santo Domingo San Francisco Chiquito Eran molotov Que se hacían Soto Mayor Escúsenme Que diga esto Y Escúsenme Bayaguana Era El San Francisco Chiquito Y yo soy De Bayaguana Y de Monteplata Orgullosamente Ahora Ni poner mi boca Ni tiramos Ni matamos Ni hacemos nada Que no sea reclamar derechos Pero Los derechos Se conquistan Desde la política Desde el gobierno Desde el único lugar Que se conquistan Los derechos Es desde ahí Aunque abajo se luche Si usted no llega ahí Ahora cuando se llega ahí Presidente Hay que cumplir Yo no soy candidato A la presidencia Porque no puedo A lo único que puedo ser candidato En este momento Es a Gran Santo Domingo Como senador Raúl Monteplata Para los que están preguntando ¡No hay peligro, no hay peligro! Yo le pedí a Roberto que me quería medir en Monteprata, medir no con encuestas, sino voto a voto, está ahí como testigo. Voto a voto, para que no sea fruto de una reserva, porque yo no soy de la fuerza, yo soy movimiento rebelde, pero vamos a luchar hombro con hombro, puño con puño y mano con mano. Vamos a luchar. Y lo que puedo hacer entonces, el candidato de Monteprata y Dios mediante, el Cristo de Vallaguana y mi Espíritu Santo, eso seré. Con el apoyo de ustedes. Muchas gracias compañeros y compañeras. Aquí, aquí, sólo la gente, sólo la gente y aquellos que están con la campaña social, que sepan que hay un hoyo mañana y a partir de hoy se definió que aquí los que están se van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!